Música Decíamos 8 grados la temperatura y el tema de hoy es el frío, el comienzo oficialmente de el fresco, el otoño invernal. Marcelo y Andrés, abrigado lo suficientemente, ¿cómo están? Buen día compañeros. Hola Pauly, ¿cómo va? Muy buen día para todos, abrazo grande para todos los seguidores desde las diferentes plataformas de Puntala M. Decía una vieja canción de Goldín que cantaba Baglietto, película gris de las calles del centro, una parte de una de las canciones. Bueno, sería eso, película gris de las calles del centro, el título de esta jornada, fresca, muy fresca, que se anunciaba con 7 grados a la madrugada, con la posibilidad de 15 grados, de algunos chaparrones aislados. Atención que el jueves, miren cómo voy aventurando ya, el jueves habría algunas heladas en la zona rural adyacente, Río Cuarto, con lo cual el jueves va a estar más fresco en una jornada donde me parece ya el otoño se mete de lleno en estos primeros días de mayo, después de una jornada bellísima como tuvimos el fin de semana y un domingo de 28.04, cerca de las 4 y media de la tarde, bueno, estamos bastante lejos de esa postal dominical que tuvimos el domingo de la tarde. Nada que ver, yo pensaba, la gente de musculosa, de llores, pero estaba todo el mundo prácticamente viviendo una cuestión casi veraniega y ayer ya se sintió el cambio de temperatura y hoy, bueno, muchísimamente, mucho más. Mucho más. Eso que estaba anunciado, la posibilidad de chaparrones intermitentes por la mañana, por lo pronto no se está dando. Estamos con la cámara al sur, como para decirlo de alguna manera en este momento, mostrando desde el centro hacia el sur y no se ve, no se divisa en el cielo la posibilidad de lluvias intermitentes. Sí está bastante cubierto el cielo, este miércoles decíamos también alguna posibilidad de inestabilidad con nubosidad variable, 5 y 14 respectivamente de mínimas y de máximas, y el jueves la posibilidad de heladas y que la máxima llegue a los 17, pero vio cuando los 17 llegan, pero... Arañando. Claro, arañando, es como que no se nota en las tardes, lo que sí me parece, digamos, que va a ser estas tardes, estas siestas, para aquel que no lo hizo, digo presente, de ir trayendo la ropa que es habitualmente de invierno. ¿Usted usaba la naftalina? Ayer hablábamos con Magui del tema de la naftalina, que usaba alguna abuela, alguna mamá, alguna costumbre en la casa, que ha quedado. Entonces, bueno, algunos siguen usando la naftalina, ¿no? Sí, 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 sí. Habría que ver, es buena pregunta de encuesta, si la gente la sigue utilizando, en qué medida la sigue utilizando. Ya le vamos a decir a Camille que ponga en las redes, eso. Claro, si la gente usa o no usa naftalina. Bueno, ¿qué pasa con la gente? A ver, si te parece, nos vamos acercando, cómo vienen tomando el frío algunos. Mirá, ya, ¿viste cuando vienen las personas incluso abrazadas? Bueno, acá encontramos dos que vienen de la mano. El frío, el frío ha llegado y las vemos abrazaditas que vienen ambas. Bueno, ¿cómo las trata estas primeras horas de frío? Es bárbaro, lindo. ¿Ah, les gusta el frío? Hermoso, sí, sí, ya está bien de calor. Ahora está frío, viene el invierno y ya está. ¿Ya sacamos la ropa de invierno o tenemos que hacerlo? No, no, mirá, ya estamos con ponchito, ya está. Bueno, y el caso tuyo, porque te veo bastante más desabrigada, te veo. Sí, la verdad que sí. Hago en todas las cuatro temporadas, verano e invierno, hay que aprovechar todo y disfrutarlo. Todo lo hizo Dios, ¿o no? La lluvia, el viento, el frío. Marce, pregúntale a la gente, ¿cómo hizo con la señora el tema de la calefacción? Muchísimas gracias. No, no, por favor, el tema de la calefacción, nos preguntan, ¿cómo han hecho con el tema de calefacción? ¿Ya en las casas ya han prendido los calefactores? No, después la boleta y el gas. La boleta y el gas, por favor. No, todavía no, vamos a esperar. Un poquito que haga un poco más de frío. Un poquito más de frío. Sí, sí, porque si no, no, no. Y otra consulta que recién nos decía Pauli en el estudio. Bueno, ¿cómo el tema de naftalina? ¿Cuidamos con naftalina la ropa de una época hasta la otra? ¿Ya no se usa mal la naftalina? No se usa mal, no, hay otras cosas más lindas de natura, de perfume para ponerle la ropa. No, eso de naftalina, las cosas viejas ya. Bueno, Pauli, ahí tenemos una primera encuesta en vivo, digamos. No sé si Cami la va a terminar subiendo, pero acá no. Muy bien, muy bien. Y aparte nos enseñan. Muy bien. El tema de la limpieza de los calefactores, por ejemplo, ¿ya lo hicieron aunque no los hayan prendido o no? No, no. Claro, limpieza de calefactores, nos preguntan de estudios. ¿Ya lo hicieron? Sí, 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 no, ya está todo. ¿Usted llamó al gasista? Sí, porque tengo a mi amigo Juan Carlos que va a cuidarme el calefactor y me lo mira. Así que me lo limpia. Así que no, no. Me saca la pelusita. Me saca la pelusa, todo, de 10. De 10. No, ya está listito para prenderlo, pero todavía no. Hasta que hago un poquito más de... Bueno, perfecto. Dígale a la nena que se abrigue, porque la veo desabrigue. Sí, sí. Pero viste que ella es joven y ella no tiene frío. Ella está... No es como uno. Bueno. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias, gracias. Que tengan lindo día. Gracias. Igualmente, bueno. Una maravilla. Una divina. Divina total, las dos. Para sacar el limpio, Marce. Los jóvenes, sí, pasan los años y siguen resistiéndose al abrigo, los más jovencitos, como esta chica. Nos toca tener hijas adolescentes y está esto, ponete un pulso, ponete un pulso. Lo vive en carne propia. La recomendación. La naftalina... Creo que usted también. Sí, me toca también pelear con un varón que anda descalzo. La naftalina no se usa más. La naftalina no se usa más. No se usa más. Y ya lo dijo una señora que recordaba la naftalina. Claro. Y el tema de la limpieza de los calefactores, está bueno tener por ahí un gasista amigo, matriculado, que haga la limpieza correspondiente para que cuando largue el frío... Ahora, está esperando que haga más frío porque se le tiene miedo a la boleta a la señora. Y sí, 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 sí. Yo creo que hace bien las dos cosas. Tener un amigo gasista y de tener miedo a la boleta porque no perdona. Está complicado el tema de los aumentos de este año, Marce, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya en las últimas horas se ratificó Darcep con el tema de EPEC. Así vamos a ver qué es lo que pasa con el gas también. Bueno. ¿Hay alguien más o se ha dispersado a la gente con la que podamos conversar? Está bastante dispersado. Un par que vienen hablando por teléfono. Otros que... Hay mucho uso de pantalla. Demasiado. Mirá, acá hay una persona sentada. Bien. Sí, ¿te parece? Le vamos a preguntar por el tema del frío. Es el único que está sentado. En este momento está hasta despoblada la plaza con el tema de los asientos. Caballero. Bueno, primer jornada de frío. ¿Cómo lo viene tomando el frío? Y bien, es el primer día que hace frío, la verdad. Es el primer día y ya se viene, parece a instalar, el jueves con heladas. Claro, el jueves dicen que va a heladas. Y el tiempo, en mayo, se va a helar, sí. Bueno, ¿cómo venimos con el tema de calefactores? ¿Ya lo ha puesto en funcionamiento? No, no tengo calefactores. No tenemos, no. No. ¿Estufitas? Sí, estufas, sí. Esa cosa, sí. ¿Se calefacciona eléctricamente? ¿Ya se pone en marcha un día como hoy o...? Sí, un día como hoy, sí. Sí, porque está frío. Si bien la casita que tenemos es una casita chiquita, no es frío, pero sí se pone, va a tener que poner la estufa, si está así el frío, sí. Ya estamos para arrancar la temporada. Sí, sí, la verdad es que sí, si ya empiezan el jueves, dicen que va a helar, por lo menos, ya es tiempo que haga frío. Y bueno, hay que apechugarla nomás que va a hacer. Hay que apechugarla. Bueno, maestro, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, la gente y el frío en estas primeras horas, como decirlo de alguna manera, también, porque después del domingo maravilloso que tuvimos con el 28.4 de temperatura, ya tenemos casi 20 grados menos. Ha llegado el otoño más profundo, me parece. Bueno, cuidarse, abrigarse. Muchas gracias, Marce, Andrés. Se vino el frío nomás, dice aquí el Graf. Hasta luego. Desde la plaza, entonces, nuestros compañeros, conversando un poco con la gente de los temas del día, del ascensor, del pasillo, de la espera, ¿no? El frío y cómo haces para calefaccionarte. Si ya prendiste el calefactor, tenés que sacar la ropa de invierno. De eso conversamos hoy en Puntala M.